Yo he cantado en Galicia y aún no estoy vivo. Se llama, la canción se llama ¿Qué ocurre en la tierra? ¿Qué ocurre en rapaz? Si son pesaderos, yo quiero despertar. ¿Qué pasa en la tierra? ¿Qué pasa rapaz? Si son pesadillas, yo quiero despertar. No hay follas verdes, ni perlas no mar. Areas en la playa, ni ondas de sal. Ya no funga o vento, ni boba o parundal. Las flores no vendrán, ni en qué doberán. ¿Qué ocurre en la tierra? ¿Qué ocurre en rapaz? Si son pesadillas, yo quiero despertar. ¿Qué ocurre en la tierra? ¿Qué ocurre en rapaz? Si son pesadillas, yo quiero despertar. ¿Qué ocurre en rapaz? Las árboles perden. ¿Qué ocurre en rapaz? 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 Si son pesadillas, yo quiero despertar.